Mientras el brillo de las vacaciones se desvanece, Europa se enfrenta a una oscura realidad en su lucha contra el COVID-19. Alemania superó los 40.000 fallecimientos por coronavirus el domingo y la canciller Angela Merkel advirtió de que lo peor está por llegar. Hay una peligrosa segunda ola de la pandemia en la que nuestro país está, como muchos otros en Europa. Las semanas siguientes de invierno serán probablemente la fase más difícil de la pandemia. El Reino Unido está apresurándose a vacunar para salir de la crisis. Allí hay número récord de pacientes hospitalizados, a medida que la variante del virus eleva los contagios y las muertes a niveles sin precedentes. El programa de vacunación nacional espera inocular a unos 15 millones de personas para mediados de febrero, pero el ministro de Salud dice que llevará mucho más tiempo. Se le ofrecerá la vacuna a todos los adultos para otoño, absolutamente. El temporal está dificultando que España contenga el repunte de contagios post-Navidad. Las grandes nevadas, debidas al Filomena, están bloqueando los accesos a los hospitales y dificultando la distribución de la vacuna Pfizer. Este lunes se cumple un año desde que China confirmó la primera muerte por COVID-19. Desde entonces se han registrado casi dos millones de muertes a nivel global, más de 625.000 en Europa.